Bueno chicos, estamos aquí con Lara Croft Ya hemos encontrado a los Oni de mierda esos Los fantasmas esos Demonios que os dije yo Que íbamos posiblemente a encontrar dentro del juego Por una grabación que encontré En el primer episodio, o sea, fíjate Y bueno, ya tenemos la escopeta Esto es la escopeta Oh yeah Bueno, tenemos ya la escopeta ¿Eh? ¿Lo he metido en el campamento? Ah, que le he dado la X Quería recargar el arma Venga Vamos a seguir Hostia Hace viruji, ¿eh? Hace un poco de viento Madre mía, ¿pero dónde estamos? Joder ¡Vamos! ¡Vamos! Digo que dónde estamos porque no sé si veis dónde cojones estamos Atriba en todo, no sé Vamos a tomar por culo No puedo abrir la puerta Mierda ¡Eh, muchacha! ¡Eh, muchacha! ¡No dispare! ¡Aquí estáis! ¡Acabad con ella! ¡Vamos arriba! ¡No! ¡No me vienes! ¡No! ¡Uf! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! Hostia ¡Uf! ¡Uf! ¿Eso qué es? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chaval! ¡Qué viaje! Bueno, amigo. Te la has comido, pero bien. ¡Qué hostión, eh! Vale. ¿Dónde está la salida? Ahí abajo. Y ahí arriba hay un super campano. Así que... Supongo que habrá que tirar la campana o algo. ¡Qué viaje le he metido con la espometa, ¿no? ¿Cómo zumba esto? Bueno, vamos a modelar a Legolas a Terminator. Vale. Hay que quedar ahí. Ahora abrimos esta. Vamos a ver si hay algo por aquí primero. Lleno. Y nada más. Vale. ¡Qué hace viento aquí que te cagas! ¡Qué la hostia! ¡Uh! ¡Bum! ¡Venga, macho! ¡Venga, macho! No sé yo qué hay que hacer, ¿eh? 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 Me da a mi que no, me da a mi casino, puedo volver a cerrar No se si es que lo tengo que hacer muy rápido o que Ah, vale, puede ser que a lo mejor me cabe subir yo aquí arriba Coño, ya se lo que hay que hacer, cago la leche, parezco tonto Nada, nada, a ver, ahí lo veis, estos dos muros destrozados Pues es lógico lo que hay que hacer, primero lo hacemos aquí, ahora romperá esta viga Es que no lo pillaba, digo, joder Ahora otra vez, la otra viga Si, entonces, ahora romperá, lobewero l champagne, czyli Ya frekuje el café No, 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 sal de ahí Vaya Tengo que salir de aquí, pero ya La campana me servirá Ahora sí, habrá que abrirlo Joder, esta tía se cae de dos sitios No, no, no Son dos cuerviones, poderos, vamos ¡Búchate! ¡Horre! ¡Horre Lara! Yo no quiero matar a un lucho de esos ¡Horre Lara! ¡Garrie! ¡Horre Lara! ¡Garrie! Madre mía, para habernos matado Madre mía, para habernos matado Hola, hola Sam Hola Sam, soy Lara Oh Dios mío, Lara Me alegro de oír tu voz Y yo la tuya, Sam ¿Está la tripulación contigo? No, no están, le he robado la radio a un guardia ¿A un guardia? Me han secuestrado ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé, en un antiguo palacio japonés Están hablando todo el rato de un ritual de fuego Lara, estoy muerta de miedo Mierda, viene alguien, tengo que esconder la radio Sam, Sam Un ritual de fuego Como el mural de la tumba de gímico Rob ¿Me recibe? Voy hacia el palacio Lo que más están prisioneros allí también Me reuniré contigo y vamos juntos al palacio Bueno Pues venga, vamos a seguir A ver si encontramos una hoguera o algo Mira, anda, lo digo antes y antes la encuentro De lujo Justo cuando creía que nada podía emplorar en esta isla ¿Qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta Y los sonidos que emitían no parecían humanos Mierda Lara, escúchate Estás hablando igual que tu padre Parecen los restos de una civilización perdida Vale, ahora sí que estoy hablando como mi padre Lo único que sé es que han matado a esos hombres Y algo me dice que también podrían matarme a mí Pero ahora no puedo pensar en eso Sam corre peligro y tengo que ayudarla Cuenta conmigo Bueno Pues Vamos a mejorar esto A ver Ya tenemos Esto desbloqueado Así que vamos a ver lo siguiente Levantar peso Aumento de fuerza te permite llevar mayor cantidad posible de munición Pues mira, no está mal Aunque de momento no estoy gastando mucha Así que Eliminar a los enemigos con elegancia Para obtener mejores recompensas Asesina consumada Esto como funciona A ver Consigue experiencia adicional por disparo a la cabeza Remates y bajas Hombre, si eso es lo que me encanta a mí hacer Por supuesto que sí Ahora, venga Asesina consumada Ojo, pues es lo que estoy haciendo durante todo el juego Como podéis ver A ver, equipo Por cierto, hemos encontrado una mejora de arco antes Luchando contra los enemigos Si encontramos otra más Se me mejora el arco A ver Vamos a Mejorar la escopeta Que mete la escopeta No sé si lo habéis visto Que pillo al del escudo y le echo Pan De un tiro A ver Ofrece un modo de disparo alternativo Que concentra el cono de perdigona Y aumenta el alcance Interesante Para pegar desde lejos Cubierta de cañón de ranura Que mejora el manejo del arma Y aumenta el daño Torturador pulido Ciclo más rápido entre disparos Que aumenta la cadencia de tiro A disparar más rápido Empuñadura acolchada Empuñadura frontal Que mejora la adaptabilidad Y disminuye los retrocesos En este momento vamos a poner esto Cubierta de cañón Que mete más Más daño Más tíos muertos Esto es así Esto es así Bueno Pues venga Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Justo aquí Espero que os esté gustando Cada vez se pone mejor el juego Espectacular Me encanta No puedo parar de jugar Es impresionante Y nada Nos vemos en el siguiente gameplay ¿De acuerdo? Pues venga Hasta ahora Adiós No 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 ¡Ahhh!